La cuarta libertad del bienestar animal Es la que se le conoce como la libertad de expresar su comportamiento natural ¿A qué se refiere esta libertad? Bueno, tienes que dejar que el animal, ya sea perro, gato, pez, pájaro Cualquier tipo de mascota que tú llegues a tener Debe tener un comportamiento natural Un comportamiento que puede tener si él fuera un animal silvestre En el caso de las aves, por ejemplo No puedes tener una ave, la verdad Porque las aves sufren mucho de estrés Ellas necesitan volar Si tú la tienes en una jaula bien pequeña Realmente estás eliminando esa libertad Y estás generando que la mascota sufra demasiado Puede haber ahí problemas de bajo peso Falta de alimentación O sea, dejan de comer mucho, la verdad Y eso puede llegar a provocar el fallecimiento En el caso de los perros, uno de los ejemplos que yo te puedo decir es Si tú llevas a pasear a tu perro Los perros normalmente llegan a tener esa costumbre de andar oliendo todo Las personas cuando llevan a su mascota lo que ellos quieren es que el perro vaya al lado Y es lo único, o sea, no dejan que ande oliendo No dejen que socialicen con otros perros ¿Por qué? Porque probablemente llevan prisa a nada más quieren ir y venir ¿Por qué? Pues a lo mejor están cansados, no quieren llevar a pasear a la mascota Entonces, ¿cuál es la libertad que necesitan ellos? Necesitas dejarlos andar oliendo todo Aunque a veces se te recomienda que no los dejes oler todo Porque pueden llegar a pescar infecciones Pero es un comportamiento natural Si tú llevas a pasear a tu perro Se te recomienda que lleves una correa realmente larga Para que él pueda andar olfateando todo ¿Por qué? Porque es su manera de poder reconocer el camino Es su manera en la que ellos pueden llegar a detectar otros animales Perros, gatos, lo que sea Ayuda a que la mascota tenga un ambiente más reconocido Yo creo que esta es una de las libertades que a lo mejor a muchas personas Yo creo que esta es una de las libertades que a lo mejor a muchas personas Se les hace un poquito conflictiva ¿Por qué? Porque en este caso también estamos hablando de expresar su comportamiento En cuanto a entrar en celo en el caso de las hembras Y en el caso de los machos pues realmente tener el líbido ¿Por qué es conflictivo? Bueno, mucha gente está en contra de las esterilizaciones Mucha gente dice déjala ser mamá, déjala entrar en celo Tal vez tengan razón Pero últimamente pues realmente se está pidiendo O casi exigiendo que se esterilicen a los perros ¿Por qué? Porque hay mucha población canina y también hay mucha población felina Pero realmente hay otros métodos en donde tú puedes llegar a dejar que la mascota En el caso de la hembra entre en celo, una libertad que ella puede tener Realmente ellos no deciden o no te dicen si esterilízame O no, no quiero ¿Por qué? Porque es una decisión que nosotros tomamos Pero si tú esterilizas a la mascota Estás casi casi violando dos de las libertades La violación, viola la libertad de lo que es Libertad de expresar su comportamiento natural Que es la entrada del celo en las hembras Y la libertad de dolores o enfermedades Ten en cuenta que el hacer una cirugía puede provocar dolor No importa que se maneje algún tipo de tratamiento para el dolor Infecciones, se está generando un dolor ¿Si? Hay métodos diferentes para poder esterilizar a la mascota Para prevenir camadas no deseadas Como lo es, bueno, la vasectomía en machos Que es mucho más rápido y más efectiva Y se quedan los órganos reproductores del macho O en la hembra Simplemente no dejarla salir No se recomienda el uso de hormonas Pero sí puedes utilizar métodos alternativos Para evitar camadas no deseadas Comportamientos Pues realmente son muchos los comportamientos Tú no puedes tener a una mascota amarrada ¿Si? Porque evitas que se comporte como debe de ser ¿Como qué? Bueno, un perro, tú sabes, es territorial Un perro cuando vive en un lugar Trata de proteger ese lugar Como lo haría si estuviera viviendo Como si fuera salvaje Ellos protegen Si tú tienes amarrado al perro No lo vas a dejar expresar un comportamiento natural No vas a dejar que la mascota Cuide su hogar como él Debe de hacerlo Normalmente así pasa Y aparte también violas la ley Violas la libertad de lo que es La libertad de incomodidad Tienes que tener en cuenta Pero muy en cuenta ¿Qué es el bienestar animal? ¿Y cuáles son las libertades De las cuales hemos estado hablando En estos últimos videos? Si para que tu mascota pueda ser Puede estar sano Tanto físicamente como psicológicamente Porque de eso se trata el bienestar Un equilibrio de la mascota Con él mismo y con el medio ambiente Es importante Para poder hacer que la mascota viva Realmente tranquila Para que mantenga un bienestar en su salud Correr, brincar, búsqueda de comida En el caso de los gatos Ellos por naturaleza van a cazar Ratones, van a cazar insectos Van a cazar pájaros Es su naturaleza No puedes tú prohibirle eso Porque como te comento Es frustrar su comportamiento Y es generar una alteración En su comportamiento Que puede llegar a generar Agresividad Como ya te lo he mencionado Ansiedad Puede llegar a generar Miedos también Muchas veces los gatos No saben cazar Ven algún insecto Ven algún ratón Que muchas veces la gente Tiene gatos para cazar ratones ¿Y qué es lo que pasa? Recuerda Si quieres conocer más Sobre lo que es el bienestar animal Puedes ver nuestros videos pasados Donde hablamos de lo que es Un poquito de lo que es Bienestar animal O cuál es la definición De la libertad 1, 2 y 3 Que ya fueron mencionadas Esta es la cuarta Cada una más Que estaremos hablando En el próximo video La próxima semana Lo voy a subir Si tú quieres Conocer más del tema Con toda confianza Me puedes preguntar O te puedo pasar Algunos documentos Para que leas Un poquito acerca De lo que es bienestar animal Y sobre las leyes Que también rigen Para lo que es El bienestar animal Recuerda Darle pulgar Hacia arriba Al video Comparte Para que más personas Conozcan más de este tema Rescatistas Personas que aman A los animales Hasta médicos veterinarios Deben estar informados Acerca de este tema Que es de suma importancia Recuerda Que el bienestar animal No solamente Es para grandes especies Como lo son Vacas Caballos Sino para todo tipo De animales Que hasta Puede estar incluido Ahí los roedores Como las ratas Las serpientes Que también Pueden ahí De repente Aparecer Animalitos Que son silvestres También llevan Su derecho A tener un bienestar animal Entonces Comparte No te olvides De dar Me gusta Al video Agrega En redes sociales Espera Al próximo video Donde hablaré Sobre la última libertad Del bienestar animal Nos vemos Recuerda Que ya tenemos A la venta Nuestra guía De cuidados Para las mascotas Un costo Muy accesible Si tú Si estás interesado Puedes mandarme un mensaje Ya que hagas El pago O el depósito Yo te mando Por Word O por PDF Nuestra guía Nos vemos Hasta luego Nuestra guía